El programa no ha comenzado todavía. Les voy a agradecer seriedad y orden, por favor. Informo, informo, ya va, ya va, ya va, ya. Informo, informo. Hace pocos minutos, pocos minutos, fue detenido uno de los jefes del golpe de estado el 30 de abril. Voy a dar... Ya va, ya va, ya va, ya va, vale. Numerar lealtad chavista. Voy a dar algunos detalles a lo largo del programa, pero adelanto, adelanto. Edgar Zambrano fue detenido. Edgar Zambrano. Uno de los jefes principales del golpe, es más, él fue allá al distribuidor. Ya va, 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 ya va. Él fue al distribuidor con flujo. Y lo único es que no cargaba brazalete porque creo que Coco Chanel no le mandó su brazalete. No es Coco Chanel, no es caso de esa... Bueno, el tipo está detenido. Él es detenido. Les voy a echar el cuento para que ustedes vean cómo es la derecha. Son machos, son unos tipos machos, machos, pues, muy... Muy vergetarios. Lo para la comisión, tum, tum. De ahí llamó, pico, mandó mensaje. Me tienen rodeado, no sé qué cosa, se encerró en el carro. Creyendo, creyendo que el Sevin se iba con ese cuento. De aquí no me muevo, dijo. Le metieron una grúa. Le metieron una grúa al carro. Ya va, que no he terminado, no he terminado. Le metieron su grúa. Ahora tiene que pagar hasta el gruero. Debe pagarlo, ah. Si alguien le remolcan el carro en la calle, ¿quién paga? Sí. Sigo contando, sigo contando. Después pedía grito que bajaran la grúa. Ah, bajaran la grúa. Se lo llevaron en su grúa. Cuando llegó... Me da pena decirlo, pero... Ese carro hay que lavarlo. No, no, hay que lavarlo, lavarlo completamente. El que entendió, entendió, ¿verdad? El que entendió, entendió, pero hay que lavarlo. Hay que lavarlo, desinfectarlo, des... Odorizarlo, ¿verdad? De eso. Odorizarlo. Eso, pues. Quitarle los malos olores. El que entendió, entendió, entendió. Pero además, además, como cosa de él, ¿no? En un bolsillo cargaba palo fresco, 9 mil dólares en efectivo. Palo fresco, sí. Cargaba ahí. Va a comprar refresco, me imagino que el quioquito que está frente del SEM de Acción Democrática. Así son. Ellos creen que no va a haber justicia. Aquí va a haber justicia. ¡Justicia! Aquí va a haber justicia. Y no se trata, compañeros, camaradas, esto no es una... ¿cómo se llama? Esto no es un circo, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que estas acciones moralizan a nuestro pueblo. Estas acciones moralizan a nuestro pueblo. Porque este pueblo está cansado ya, nuestro pueblo, el pueblo que sale a marchar, que a la hora que lo llaman, que van para el mazo, que es para todos lados. Ahí está presente nuestro pueblo con una moral, una dignidad, pero a toda prueba. Y estas cosas, estas cosas. Además yo debo decir, ya voy a dar los nombres, pero me acaba de mandar al Tribunal Supremo de Justicia, tres diputados de la derecha que participaron activamente en el golpe, en el golpe, en el golpe, tres, tun, tun. ¿Qué significa eso? Todos fueron vistos ahí en el acto, en la acción de un golpe de Estado. No se requiere el antejuicio de mérito. ¿Por qué? Porque fueron vistos en... La grancia. Que no se ha podido materializar la detención. Bueno, un día viene... La semana es así, un día primero, después el otro, lunes, martes, miércoles. Así digan que no se van a ir para ningún lado. Tipo Edgar Zambrano que terminó en una grúa. Le vamos a respetar todos sus derechos humanos. No como ellos que montaron unas ametralladoras para dispararle, vaya usted a saber a quién es. Y hay videos donde ellos les disparan, ¿dónde cayeron esas balas, Dios mío? ¿A quién pudieron haber matado? ¿A quién? No respetan los derechos humanos a nadie. Nosotros se los vamos a respetar a ellos. A todos tendrán su juicio. Su juicio es lo que establece la ley, pues. Lo que establece nuestra Constitución y la ley, y que cada quien asuma su responsabilidad. El Estado venezolano asume la de él, asume la nuestra. Y yo quiero, de verdad, en todo esto, el pulso, la paciencia, el pulso, la paciencia, la constancia, la dirección que se ha llevado desde el 30 de abril. Era como para desesperarse, ¿verdad? Pero no caímos en desespero. No le dimos los muertos que ellos querían. El titular que ellos querían era, masacre en Venezuela. No se los dimos. ¿Nervios de acero? No, nervios de acero, cabeza fría. Poco a poco, poco a poco. Y ahí, hay que rendirle reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, porque él ha sido el que ha llevado al frente esta operación, desde el primer momento, con calma, a veces, miren. ¡Vamos, Cristo! ¡Vamos, Cristo! ¡Vamos, Cristo! ¡Vamos, Cristo! ¡Vamos, Cristo! Mira, y nadie debe desesperarse, ¿no? La gente, ¿y Juanito Alimaña, para cuándo? Ay, ay, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, aquí no hay que desesperarse para nada. Mientras tu enemigo está cometiendo errores, no lo interrumpas, pero para nada. Ni le mandes un mensajito de texto, déjalo que sigue cometiendo errores. Y ellos van error tras error, error tras error, y nosotros vamos, miren, anotando, 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 anotando. Entonces, hoy comienzan con estas acciones nuestro pueblo a moralizarse, a sentir que vamos por el camino correcto, el camino de la revolución bolivariana. Ellos, ellos tendrán que pagar ante la justicia el golpe de Estado que dieron el 30 de abril. ¡Numerar lealtad chavista! ¡En su historia! ¡Numerar lealtad chavista! ¡En su historia!